Música Mitos y realidades en salud Música ¿Es un mito o una realidad que tomar leche puede producir asma? Casi un mito, digamos que algunos alimentos pueden generar asma, las reacciones alérgicas o alergias alimentarias y se ha visto relacionado con la aparición de síntomas de asma, pero no son los desencadenantes principales de las reacciones alérgicas del asma, entonces tendría que contestar que casi un mito. ¿Cuáles son las causas del asma? Creo que para contestar esa pregunta tenemos que primero aclarar que es el asma, y el asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios, que se caracteriza por una respuesta alérgica del cuerpo mayoritariamente a estímulos que están en el aire. En ese sentido, digamos los desencadenantes principales van a estar relacionados con exposiciones a humos, vapores y gases y a sustancias que se encuentran suspendidas en el aire. Digamos, hablamos de alergenos como ácaros, polvo, polen de las plantas, pelo de los animales, aunque hay pacientes que sencillamente presentan esta reacción sin tener un alergeno claro. ¿Qué hacer para reducir los episodios de asma? Las recomendaciones para el paciente asmático son, uno, estar en control con un médico que sepa manejar asma. Diría yo que en la mayoría de casos, no necesariamente todo el tiempo con un neumólogo, pero sí con alguien que sepa de asma va a haber pacientes que necesitan neumólogo permanentemente. Dos, dejar de fumar si lo hacen. Tres, usar los medicamentos correctamente y que su médico le deje un plan escrito de manejo en caso de crisis o de síntomas. Cuatro, vacunarse anualmente para la influenza. Y cinco, evitar los desencadenantes específicos para cada cual de la reacción alérgica. Las señales de alerta para un paciente con asma son el aumento súbito o progresivo de los síntomas que ya describimos, tos, ahogos, sibilancias, sensación de opresión en el pecho, que no mejoren fácilmente con la intensificación de la terapia, que fundamentalmente es una terapia con inhaladores, es una enfermedad de la vida aérea, entonces se trata principalmente con inhaladores. De hecho, pues los médicos tenemos la obligación, los médicos que tratamos asma, de enseñarle a nuestros pacientes cuál es el momento en que tienen que intensificar la terapia, que deben iniciar tratamientos adicionales y el momento en que deben consultar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!